Seguimos en tema, Nico, porque recién escuchábamos a esta persona muy preocupada por su hijo, decía, ¿no? Porque muchos consideramos a nuestras mascotas parte de la familia. Y bueno, Dani nos daba hace un ratito recomendaciones con los más pequeños humanos. Así que ahora tenemos también recomendaciones para cuidar a nuestras mascotas en estos momentos de altas temperaturas. Porque los consideramos parte de la familia y no solo por eso, sino porque ellos tienen características distintas a nosotros. A ver, cuando ustedes tienen calor, ¿qué pasa con el cuerpo de los humanos, chiquilines? ¿Cómo se regula, Dani, la temperatura corporal? Obviamente quitándose ropa o poniendo esas ropas, digo que de alguna manera te protejan de las relaciones de calor, sobre todo. Perfecto. Nosotros podemos tomar nuestras propias decisiones, ¿no? Ponernos algo más ligero, meternos en la piscina. Y sobre todo hay un efecto, un proceso fisiológico que sucede, que es la sudoración. La sudoración es el agua que nuestra piel emana, digamos, para que se evapore y se mantenga la regulación. Bueno, los perros, les cuento que no tienen poros, por lo tanto no producen la sudoración. Hay otros animales que sí, como los gatos, por ejemplo, que sí transpiran y se lavan, por eso se lavan muchísimo en verano. Pero los perros no tienen estos poros donde puedan sudar y regular naturalmente la temperatura corporal. Por eso ellos jadean y se eliminan estos líquidos a partir de la lengua. Es una información interesante que es bueno saberlo para después entender por qué a veces se está tanto jadeando o sufriendo el calor de una forma más grande que nosotros. ¿Pelarlos en verano o no? Ah, eso es otro tema, mirá. Ah, porque muchas veces dicen, oh, pobrecito, con estas temperaturas vamos a cortar el peli. A veces creo que no está tan indicado. Está bien lo que vos decís, Dani, ¿eh? Creo que depende también de cada raza, eso hay que consultarlo bien con el veterinario. Pero bueno, hay que reconocer los signos de la insolación. Hace un ratito hablábamos de que las personas se pueden llegar a insolar y tenemos signos super visibles. Por ejemplo, se aceleran los latidos del corazón, tenemos más problemas para respirar, puede llegar a suceder vómitos. Los perros también pueden sufrir de insolaciones. Y atención, ¿cuáles pueden ser estos signos? Las mucosas se pueden tornar azuladas y una insolación muy fuerte puede ser extremadamente peligrosa porque coagula parcialmente las proteínas de la sangre y puede ocasionar trombos o incluso la muerte de este perro. Así que hay que estar muy atentos a los efectos que puede producir el calor en ellos. Recién estábamos viendo el caso, Leo, de este perrito que fue robado, que era un bulldog francés. Bueno, hay perros que tienen hocico chato y que, si ustedes los tienen en casa, sabrán que pueden presentar más problemas al calor. ¿Qué es lo que está pasando? Los boxers, los jiu-jitsu y otros perros o gatitos también que tengan hocico corto, se le dice, con factores combinados como la edad o persistencia de enfermedades crónicas que pueden presentar, sobre todo respiratorias, ellos tienen muchos problemas en los tractos respiratorios, se pueden volver incluso más susceptibles al calor, hablando de los perros. Y también los conejos dicen que son de los que soportan peor el cambio brusco de las temperaturas. Como les digo, si hablamos perros, gatos, los gatos las llevan bastante mejor y sobre todo suelen ser más internos, más de quedarse en casa, capaz que le podemos poner el aire acondicionado. Tengo un consejo para los gatos, atenti, y para los perros. ¿Saben lo que he hecho últimamente, chicos? En esos días de mucho calor, agarrás una toalla, así como viene, la pones en el freezer unos minutos, queda bien fresquita y si tu gato de repente o tu perro está tirado en el suelo muriendo de calor, se la pones arriba, no saben lo que les gusta. Y les refresca y les baja la temperatura. Así que es un dato que saqué de las redes sociales. Sé que los conejos al aire libre, que si están al sol, son boletas. En serio, sí. Sufre mucho calor. Sí, 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 por eso hay que tenerlos adentro. Bueno, hablando de esto, Dani, las horas de paseo. ¿A qué hora hay que pasear a nuestros animales? Bueno, como las personas también tenemos las horas recomendadas en las que podemos salir, disfrutar del sol, disfrutar del calor, los animales pasa lo mismo. Sabemos que durante las vacaciones quizás hacemos más actividades al aire libre, salimos acá a la rambla, a correr a la playa, en las playas que son permitidas, y aprovechamos que tenemos más tiempo de ocio con nuestros animalitos. Por eso los expertos coinciden que la principal recomendación para prevenir la insolación y los golpes de calor. En nuestras mascotas, hablamos de los perros porque son los que más pasean, es evitar la insolación excesiva en las olas de mayor temperatura. Así que sabemos que no podemos bajar a la playa o al asfalto caliente al mediodía porque las patitas delicadas de nuestros animales se van a lastimar y además pueden llegar a sufrir estos golpes de calor. Y otro dato a tener en cuenta es que los animales que tienen pelajes claros, blancos, las orejitas blanquitas, sean perros o sean gatos, también tienen que prevenir los problemas con el sol. Hay cáncer de piel en animales. Yo he conocido casos de gatitos blancos con cáncer de piel. Pasa muy frecuentemente. ¿Qué se puede hacer? Bueno, evitar el sol lo más posible. Y si se los va a exponer al sol, se le pone protector solar, ¿saben? A los gatitos. Protector solar. Buscar la forma de que no se lo saque en el hocico, en las orejitas, en las partes más claritas. Lo que dicen los veterinarios es ponerle protector solar porque el cáncer de piel es algo real también en las mascotas. ¿Qué pasa con el agua? Salimos a pasear con nuestras mascotas. Si de repente lo vemos que está jadeando, necesita tomar agua. Bueno, tratar de llevar siempre agüita fresca, limpia. Como dice allí en pantalla, también buscar la sombra. Un bebedero con el agua fresca a lo largo de todo el año, pero sobre todo a esta altura. Hay unos bebederitos que están buenísimos, que son de goma, que son súper económicos, que son plegables. Lo guardás adentro de la cartera, llevas la botellita y le podés dar cuando lo veas que está necesitando agua. Pero recordar siempre, siempre llevar el agua con nosotros a los paseos. Y buscar la sombra en las mayores partes posibles de la calle, de la playa, del parque que estemos paseando. Y por último, los autos, muchachos. Hablábamos de no dejar a los niños adentro del auto si tenemos que hacer la compra porque la temperatura eleva extremadamente de un momento al otro. Pasa lo mismo con los perros, no dejarlos. Es una gran preocupación en los veterinarios, cómo en verano se deja a los perros dentro del transporte. Y no es suficiente con una endija, porque a veces pasa con los niños y los autos. Una endija no basta. Miren este dato. En el interior de un vehículo, un día caluroso, la temperatura puede aumentar en 10 minutos de 29 grados Celsius a 39, incluso con las ventanas abiertas. Porque claro, de repente vos venís con el aire y decís, uy, quedó refresquito. Me bajo, lo dejo, pero esto puede cambiar en minutos. Y al cabo de 30 minutos, la temperatura puede alcanzar los 49 grados centígrados. Así que estamos propiciando que se den estas situaciones muy complejas a nivel de la salud de nuestros animales. Por eso no dejarlos dentro de los autos si tenemos que salir. Y por último, y no menos importante, esto que parece que no debería ser necesario decirlo, pero no abandonar a nuestras mascotas. Sigue sucediendo que en verano, después de la utilización de las casas de veraneo, no quedan mascotas abandonadas y es una situación muy grave hoy en día en nuestro país. Sabemos que los refugios están abarrotados y trabajan sin parar. Así que no abandonar a nuestras mascotas. Y yo personalmente les digo, adopten, no compren. Adopten porque hay muchos animales que están necesitando una familia.